hola bienvenidos chicas y chicas que ven este vídeo rápidamente les voy a enseñar cómo se tocaría la canción tenso de paulo londra con acordes totalmente fáciles sin necesidad de utilizar capotraste ni hacer cejillas así que quédate ahí y rápidamente vas a aprender esta canción solamente vamos a trabajar con cuatro acordes y son los siguientes empezamos con el acorde de mi menor que es en el segundo traste cuarta y quinta cuerda el siguiente acorde sería re mayor que es en el segundo traste primera y tercera cuerda y en el tercer traste la segunda cuerda el siguiente acorde es do mayor y están ubicados en el primer traste segunda cuerda segundo traste cuarta cuerda y tercer traste quinta cuerda por último acorde tenemos el acorde de sol mayor que sería segundo traste quinta cuerda tercer traste sexta y primera cuerda presten mucha atención cómo voy a tocar tocar el intro y también el rasgueo y lo primero que decía cuando yo me levantaba solo dame un beso era lo que tú me transmitía solo con una mirada y de repente el cielo celeste se nubló y mi mente nunca entiende cómo de repente todo se vuelve un beso la cena no era pareja Las caricias se vuelven luchadas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se vuelve un beso, la cena ya no era muy aleja Las caricias se vuelven luchadas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Que no pasó, aunque la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero dentro caló Siempre estaba riendo, era muy emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar el horario Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo invitados Antes de escuchar un consejo, antes de llamar más Alguien no pensamos que ya no siento nada